Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente, sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí te voy a mostrar cómo tú puedes activar lo que es la verificación en dos pasos o en dos factores en tu Facebook para tener obviamente mucho más seguridad, que también te lo recomiendo muchísimo. Así que para eso pues abrimos nuestra aplicación y una vez estando acá vamos a la parte de nuestro perfil donde se ve el loguito o las tres rayitas y vamos a la parte final y vamos a ubicarnos en esta parte que dice configuración y privacidad. Entramos aquí y ahora vamos a la parte que dice configuración. Vamos a bajar hasta la parte que dice seguridad y aquí podemos ver una parte que dice seguridad e inicio de sección. Tocamos aquí, perfecto, y aquí vamos a bajar hasta donde dice autenticación en dos pasos. Y fíjate, y aquí yo la tengo pues ya activada. Aquí tú la puedes activar de la siguiente forma, agregando lo que es su número de teléfono, una app de autenticación que te la recomiendo muchísimo también, o código de recuperación o una llave de seguridad. En este caso, si quisiéramos activarla con una aplicación, pues entramos acá y aquí pues la misma aplicación te va dando los pasos y te recomienda y te da lo que es un código exclusivo para que puedas entrar cada vez que, bueno, la aplicación de Facebook te lo solicita, ¿ok? Recuerda que el código de que usas en la aplicación de autenticación va cambiando cada equitiempo. Así que eso es muy bien para que puedas tener tu Facebook completamente seguro. Espero que este video te haya servido y si fue así, déjamelo saber con un like. Adiós. Adiós.